Leer, escribir, es cómo se lee la fracción. Títulos, fracciones, cómo se lee la fracción. Y tenemos, cómo se lee esta otra fracción. Rafa, dos doceavos. Muy bien, dos doceavos. Excelente. Vamos a ver la siguiente. Vamos a ver que otro nos responda. Espérate un poquito. Tres veintiocho. Excelente. Tres veintiocho. A vos. Lucas, cómo se lee esta fracción. Once, cuarenta, nueve, a dos. Once, cuarenta, sesenta, a dos. A dos. Excelente, chicos. ¿Por qué pasamos más? Va muy bien. Ahí tenemos harto para escribir. ¿Ya? Dame un segundo. No, tienes que completar el cuaderno. Sí, lo que yo iba a decir es que si luego de que hayamos escrito las fracciones que ustedes ya han dicho en la pisa, nosotros ya... ¿Uno partido en cuánto? Uno partido en cuarto. Centésimo. ¿Qué es centésimo? No. No. Se, te, 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 te... No, aquí están, se desviento. Se, te, 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 te... Se, te, 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 te... No, aquí viene el niño. Se, te, te, te. ¿Qué? ¿Ciencias? 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 Ciencias. No es el duro. Dos. Cuatro. Dos. Veintitresamos. Doscientos partidos de... ¿Pero así es simple? Hay que decirle a él. Quince, diecisiete agos. ¿Pero así? Y después vamos a representar. Uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez. Acuérdense que para representar la fracción, miren acá, para representar la fracción nos indica el de abajo en la cantidad de partes que se debe dividir al entero. En este caso se divide en diez. ¿Y cuántos debo pintar? Cinco. Excelente. ¡Ah! Es como lo que yo no había hecho en el ejercicio. Pero hacía lo mismo. No, pero el chocolate, ¿se acuerdan? Los chocolates que repartíamos. Sí, éramos cuatro personas y usted se vio comiendo un trozo de chocolate. Exactamente. Aquí tenemos alta tarea, entonces yo dejo pausa para que ustedes puedan copiar y resolverlo y después vamos a ver cómo lo resuelven. Ya vamos a hacer la corrección después. Entonces, hacemos una revisión ejercitando lo que hemos trabajado hoy día de las fracciones. Primero voy a ir escribiendo yo dos séptimos. ¿Ya? Cinco, ¿qué cosa? Cinco treceavos. Bien. Muy bien. Cinco, ¿vinticinco? Muy bien. Bien. Un, un. Un, 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 un. Un, 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 un. Excelente. O sea, quince, quince, quince años. O cente y nueve. O cente y nueve. O cente y nueve. No, que a mí. Muy bien. Muy bien. Aquí, ¿esto ya lo resolvimos? Sí. ¿Cómo tiene que ir esta fracción? Doscientos. Doscientos. Muy bien. Esta. Esta. Quince. Quince. Diez. 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 La que sigue. Doscientos. Veintitres. Pero la misma. ¿Por qué no me dijeron? No. ¿Doscientos? Doscientos. No, pero... No, pero mire. Veintitres. No, mire. Quince. Diez. Sí, porque no me habían dicho, no importa. ¿Y esta? Veinticinco. 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 Veintiocho. 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 Representamos. Estor. ¿Cuánto tengo que dividir este cuadro? En... En tres. Tres. Igual seis. Seis. ¿Y cuánto te come? Tres. 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 Y me como? Tres. Tres. Te come, te come, te come. Este. ¿Cuánto lo dividimos? En nueve. Nueve. Y te come cuatro. Tres. Y me como? Cuatro. Este. Este. Otra. Una torta. Una torta. Una torta. Una torta. Son doce. Y se come seis. Sí. Usted tiene que comer seis. Sin duda. Ay, yo le hice como una torta. Ah, sí. Una torta. Muy bien. Y me como seis. Ajá. Un tres, cuatro, cinco. ¿El que tiene todo bueno tiene un? Oh, qué emoción. Muy bien. Excelente. Si no lo hubo, ese sería mi tercero, si es que me salgo en el año. Y si lo terminaron, nos vemos mañana. Mañana.